... Pasa. Es uno de los entrenamientos de los perros del Grain de Burgos... ...previos a la formación que este grupo de rescate va a dar en Latinoamérica en octubre. ...viajan hasta allí para enseñar y ayudar en la planificación ante posibles catástrofes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un día después del fracaso de Feijóo en el Congreso, ahora le toca a Sánchez mover ficha para conseguir una investidura. Hoy en Sevilla no ha pronunciado la palabra amnistía, mientras que el líder popular da por hecho el pacto con los independentistas. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía y el referéndum es el cebo. Tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más. Hablaremos de los malabares que muchos jóvenes tienen que hacer para llegar a fin de mes en forma de pluriempleo. El compaginar dos trabajos creció un 20% tras la pandemia. El absentismo laboral cae en Castilla y León hasta el 6,59% en este segundo trimestre del año. La tasa baja casi medio punto con respecto al primer trimestre y se sitúa como la quinta más baja de toda España. Zamora acoge un simposio internacional para establecer nuevos retos en la gestión y conservación de poblaciones de lobo y oso. Más de un centenar de ponentes llegados de diferentes partes del mundo intercambian ideas y buscan una fórmula para mejorar esa control de estas dos poblaciones de fauna. Este simposio pretende que sea todo un foro de discusión pero sobre todo de aprendizaje. Y se espera que este fin de semana se marquen temperaturas máximas que no se habían registrado antes a las puertas de un mes de octubre. En la comunidad vamos a rondar casi los 35 grados en algunos puntos. ¿Cuáles van a ser, Frank Calvo? En Valladolid y en Salamanca se alcanzarán 34 de máxima y en Zamora o Palencia se quedarán cerca en 33. Para esta tarde se esperan cielos soleados en toda la comunidad y estas temperaturas tocarán techo mañana cuando se esperan registro récord para un mes de octubre. Hoy conocemos el caso de Paula. Esta joven ha vuelto a la provincia de Soria, Nobiercas, para abrir la única tienda de alimentación que tiene esta localidad. Es un nuevo caso de valentía de emprendimiento en el medio rural. En León ya se vive su especial ambiente en torno a las fiestas de San Froilán, el patrón de la diócesis de León. Unas festividades muy tradicionales que van a unidas a un plato, la morcilla. Y la leonesa no es una morcilla habitual. Vamos después a descubrir cuáles son las peculiaridades y también algunas propuestas para consumir estos días morcilla en León. Tras la investidura fallida de Feijóo, el calendario se reactiva. El próximo lunes y martes el Rey hará nueva ronda de consultas con los partidos e inmediatamente propondrá nuevo candidato, previsiblemente a Pedro Sánchez. Será entonces cuando la presidenta del Congreso fije fecha de investidura, pero hay varios días a tener en cuenta. El 12 es la fiesta nacional y a finales de mes se celebra el Consejo Europeo en Bruselas. Además, el 31 de octubre la princesa Eleonor jura la Constitución en el Congreso. Todo esto va a condicionar esa siguiente investidura, aunque siempre antes del 27 de noviembre, porque en esa fecha, si el candidato no ha sido investido, habrá repetición electoral. Primer acto de Alberto Núñez Feijó después de quedarse a tres síes de ser presidente del gobierno. Ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios, y por eso me siento muy orgulloso de no ser presidente por ahora. Orgulloso, dice, de no haber cedido, según él, al chantaje de los partidos independentistas. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía, y el referéndum es el cebo. En este acto también estaba el presidente de Castilla-La Mancha, que confía en que Sánchez resista todo lo que pueda. No creo que se esté planteando gobernar con una camisa de fuerza, porque es que si no, la sensación de ridículo que podemos hacer es espantosa. Y mientras en Sevilla, el día después de la investidura, Pedro Sánchez reacciona así. Tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca, y más argumentos que nunca, para que haya cuatro años más. Sánchez ha evitado hacer alusión a las negociaciones de amnistía con los partidos independentistas. Garantizamos que vamos a poner todo el esfuerzo para que haya una investidura real. El portavoz de Sumar reconoce el malestar que ha generado la resolución pactada por Esquerra y Junts en el Parlamento catalán. Porque uno no traslada cuestiones de negociación a una votación parlamentaria. Pero dice que se dejarán la piel en la negociación. Y tras el documento pactado entre Junts y Esquerra, en el que pedían a Pedro Sánchez dar pasos hacia un referéndum, ahora es Puigdemont el que hace referencia a esto. Fa seis años que defensem en fermesa el referéndum de independencia del d'octubre de 2017. Ya que voldrín que ens n'oblivéssim i que ho deixéssim estar, que passéssim pàgina, que ho deixéssim córrer. No es el nostre cas, no es el cas de molts de vosaltres. I això ho hem de demostrar. Aquest diumenge torna a ser un diumenge, 1 d'octubre, que farà seis años d'aquella victòria. I seis años que vam decidir que aquest era el nostre destí, que aquesta és la voluntat del poble de Catalunya, i que tot allò que fem ha de servir a aquest propòsit. El pluriempleo sigue subiendo en nuestro país. Casi 600.000 personas tienen un segundo trabajo que les ayuda a llegar a fin de mes. Es un 20% más que antes de la pandemia. Y a quienes más afecta es a los jóvenes de entre 16 y 24 años. Por sexo hay más mujeres que hombres con dos empleos. El pluriempleo está en máximos históricos. Yo misma necesito dos, porque nada más tengo uno y no me da para sobrevivir. A mí me han hecho un contrato de 16 horas. Estamos hablando que no llega ni a 500 euros. ¿Qué haces con eso? Mi mujer ha estado pluriempleada y tengo muchos compañeros de trabajo que son pluriempleados. Más de medio millón de personas tienen un segundo trabajo en España. Sobre todo en el tema de camaradas de pisos, ayuda a domicilio, cuidado de mayores, el suelto sanitario tiene un hombre de mujer. Y de media dedican 13 horas a la semana a su segundo empleo. Los sueldos son bajos y todo es muy caro. Yo tengo compañeros que tienen contratos de una semana, un día, dos días, media hora. Ya no solo lo que se cobre o las horas que haces, sino también el descanso que haya entre empleo o empleo o sobre todo entre jornada y jornada. Porque en nuestro país el pluriempleo no está regulado y hay mucho oculto. No están realmente registrados los dos empleos, entonces son ese fraude doble que hay tanto en la Sala Social como realmente puede hacerse registro. Según el INE, donde más pluriempleo encontramos es en la industria y en la construcción. La tasa de paro juvenil cae un 11% respecto a 2022 en Castilla y León, lo que hace que la tasa se estuve en un 26,8%. Son 7.582 los desempleados entre los 16 y los 25 años. Al nivel nacional esa tasa se sitúa en el 27,4%. Son 464.000 parados según los últimos datos de la encuesta de población activa de la EPA. La tasa de ausentismo laboral en Castilla y León ha caído hasta un 6,59% en este segundo trimestre del año. Baja casi medio punto con respecto al primer trimestre y baja también una décima si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. La tasa de nuestra comunidad se sitúa como la quinta más baja de toda España y está ligeramente por debajo de la media nacional, situada en un 6,7%. Por sectores, el ausentismo crece en industria y servicios, pero baja considerablemente en construcción. En Zamora, varios expertos internacionales tratan de buscar solución para controlar y gestionar especies como la del lobo o la del oso. Vamos hasta allí para saber cómo se está desarrollando esa conferencia. Un simposio en el que ponentes de España, Francia, Portugal, Italia, Croacia y Eslovaquia han puesto sobre la mesa la mejor fórmula para intentar controlar las especies del lobo y el oso. Dicen que la receta pasa por establecer medidas coordinadas y también por aprovechar la actividad económica que estas dos especies de fauna generan en el territorio. Además, entre esas medidas, una muy curiosa y llamativa, la presencia de robots en medio de la fauna para intentar realizar un mejor control. Es un perro robot que en su misión por ayudar a los mastines gestiona y controla el ganado. No sustituir, sino ayudar a los mastines que protegen a los rebaños de ovino, por ejemplo, o a los que hacen de perros guías de esos rebaños. Entonces, pues tenemos unos perros robots que precisamente lo que hacen es eso, pues proteger y manejar. Podría, además, dicen, ayudar a controlar la vigilancia de la fauna salvaje e incluso evitar ataques de lobo. Pueden hacer monitorizaciones de cuál es el estado, pueden hacer de repelentes, por decirlo así, de ataques de lobo, por ejemplo, que es una cuestión que está muy en moda. Bueno, pues estudiar si eso es posible o no. Por el momento, tan solo es un proyecto de investigación, está en estudio, pero sería una forma eficaz de controlar a las especies de oso y lobo. Desde la Junta de Castilla y León trabajan, además, en medidas preventivas. A través de un plan de choque que lo que pretendemos es invertir en los próximos 12-18 meses el orden de 5 millones de euros en explotaciones prioritarias con un elevado número de daños en los últimos cuatro años para reducir allí donde sea posible la conflictividad de la especie. Y sobre todo en esa revisión de medidas legales de protección del lobo. Nuestro plan de trabajo, compensar de forma adecuada y justa los daños, investigación, mejora del conocimiento y trabajar en la revisión de las medidas legales existentes en España. Posibles soluciones que se ponen sobre la mesa en este simposio internacional que se celebra en Zamora durante todo el fin de semana. Han visto al equipo del Grain de Burgos junto a sus perros de rescate. Ahora mismo se preparan para un nuevo reto, viajar a Latinoamérica, a Perú y a Colombia para dar formación sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. El grupo de rescate espeleológico y de montaña de Burgos viaja en octubre a Medellín y Lima a formar a los equipos de emergencia. Lo que vamos a hacer es contribuir a la formación en la planificación, en la prevención de emergencias en situaciones de catástrofe. El pasado mayo, Álvaro Martínez ya estuvo en Colombia. Fue un curso bastante completo en el que no solamente hablábamos de temas de perros, sino que también hablábamos de la gestión de la emergencia, de la previsión, de la prevención, de la planificación. Ahora vuelven a Latinoamérica con un proyecto que cuenta con una subvención de 50.000 euros de la Consejería de Presidencia de la Junta. Por cada euro que se gasta en prevención, prácticamente se ahorra 30 dólares en la intervención. Y es que el motivo de llevar a cabo esta formación en Latinoamérica no es casual. Las dos terceras partes de las catástrofes que están ocurriendo en el mundo están ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, por tanto, es la razón por la que estamos allí. Si bien es cierto que las catástrofes no se pueden evitar, sí que se pueden reducir. Podemos hacer una prevención adecuada, podemos hacer una previsión adecuada y podemos hacer una planificación ante ellas. En la Protección Civil del Perú tiene una frase muy bonita que dice todos implicados y todos necesarios. Bajo este lema, el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña ofrece una formación de 450 horas a 70 alumnos de Lima y Medellín. Muy bueno, muy bueno. En Salamanca continúa el operativo antidroga llevado a cabo por la Guardia Civil. Al menos hay otros nueve detenidos en el registro, en esta ocasión, en el Barrio Blanco y en Pizarrales. La operación, que sigue abierta, se inició hace una semana en Chamberí. Allí se incautaron seis kilos de cocaína, armas y munición. Y en este barrio de Valladolid, la policía ha desmantelado una plantación de marihuana. Estaba en el interior de una vivienda. Hay dos hermanos detenidos. Se han intervenido 18.000 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 28.000 euros. Y la menor, desaparecida desde el pasado lunes en Aranda de Duero, ha sido localizada en Madrid. Estaba acompañada de un hombre que ha sido detenido. La familia de la joven ha confirmado que se encuentra en buen estado. La policía trabajaba con la hipótesis de una marcha voluntaria. Y en Valladolid, hoy se ha hablado del papel de la fisioterapia con una premisa clara. El cambio en el paradigma del tratamiento del dolor. Enar Valerio, cuéntanos. Y Castilla y León es pionera gracias a la Unidad de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor. En esa unidad, se ayuda a los pacientes no solo con el tratamiento físico de su dolencia, sino también se les ayuda a reprogramar, por decirlo de alguna manera, los circuitos neuronales que intervienen en el dolor. De esta manera, se reduce también la medicación, que en muchos casos se utiliza a base de opioides, que incluso pueden generar mucha dependencia. Es el caso del fentanilo. Por ejemplo, en España, su consumo entre personas entre 15 y 64 años se ha multiplicado por 8 a lo largo del último año en comparación a 2018. Y aunque aquí su uso se controla, y no es un problema que cause muertes por sobredosis, como en Estados Unidos, la ciencia avanza hacia el menor uso de este tipo de medicamentos opioides en el tratamiento del dolor. No estamos en contra de un enfoque farmacológico, pero hay muchas patologías en las que quizá a lo mejor se está abusando demasiado. Cuando hay otras opciones, que además han demostrado que no solo son mejores, sino que además tienen menos efectos secundarios. Por eso, han visto en la neurociencia su gran aliado. El dolor crónico tiene que ver más con cambios a nivel cerebral, y entonces eso es lo que hay que hacer, resetear esos circuitos cerebrales para revertir y ganar la funcionalidad en el paciente. Y la propia implicación del paciente es otra de las claves para el alivio y el tratamiento. Hay que ayudar a que la gente comprenda mejor el dolor y con ello pueda manejarlo mejor. Cambiar la forma en la que pensamos sobre el dolor, hablamos sobre el dolor y tratamos el dolor. Comprender el dolor puede ser clave y la recuperación es posible. Que el paciente entienda cómo funciona el dolor es la mejor manera de que él tenga estrategias activas para afrontarlo. Ese es el primer paso. Así podrían reducirse significativamente las cifras de opioides como el fentanilo, que ya utilizan casi 700.000 personas en España. Y nos centramos ahora en la dislexia y su dificultad para leer como principal característica. Hoy Javier Estevez, experto en trastornos de aprendizaje, ha estado en Burgos para contar cómo afecta la dislexia en hábitos de lectura de los jóvenes. Hoy en día estamos delante de la generación que más lee y escribe de la historia de la humanidad. La gente cree que los chavales no leen, pero es mentira. Se pasan todo el día leyendo y todo el día escribiendo con sus móviles. Hay personas que se meten en las librerías y huelen los libros y los disfrutan. Eso quiere decir que los libros deben ser guays. Sí, para los que pueden acceder fácilmente, los que sudan para pasar la página, pues obviamente no van a disfrutar tanto. Y no pasa nada. Y una abulense única candidata de Castilla y León a la primera edición de los Premios Nacionales de Enfermería. La votación virtual acaba esta medianoche. Será a mitad de octubre, cuando sepamos si se alza con el galardo. Ella es María del Rocío Pindado, enfermera en una consulta de pediatría del Centro de Salud Ávila Sureste, y es la única candidata finalista de nuestra comunidad a los primeros Premios Nacionales de Enfermería. Me habían hecho la propuesta desde el Colegio Profesional de Enfermería de aquí de Ávila, y realmente habían enviado el currículum. Ha habido un jurado profesional, que es el que realmente ha hecho el cribado, y posteriormente hemos quedado de toda España cinco finalistas en cada categoría. La suya es la de ámbito asistencial, y es que tiene una dilatada experiencia profesional. Antes de dedicarse a los más pequeños, ha estado 34 años en la Unidad de Medicina Interna del Complejo Asistencial de Ávila. Pasé de ayudar en la última etapa de la vida a los chiquitines, los recién nacidos, que es otra forma de disfrutar de nuestra profesión. Asegura que ser finalista de estos galardones ya es para ella un verdadero premio. Lleva mucha satisfacción, es elevar el ámbito asistencial de la enfermería de Ávila a nivel nacional, y también de Castilla y León, por supuesto. Todavía están a tiempo de votar. A mediados de octubre, en un acto en Madrid, se darán a conocer los galardonados. Este fin de semana, el habitual veranillo de San Miguel llega con temperaturas demasiado altas. En toda la comunidad, hoy se van a superar los 30 grados en esas máximas, Fran. Sí, en algunas capitales como Valladolid o Salamanca se alcanzarán 34 grados de máxima. Se trata de una anomalía térmica de más de 10 grados. Es decir, que las temperaturas ahora son muy superiores a los registros habituales para esta época del año. Mañana podrían ser incluso todavía más altas y llegar a batirse récords de temperatura para un mes de octubre. El veranillo de San Miguel se alargará durante toda la próxima semana, aunque las máximas no serán tan elevadas. Yo creo que es lo mejor, llegar a estas alturas y que haya esta temperatura. Hay que ir cambiando el armario. Un día cambias el armario, quitas la ropa de verano, otro vuelves a ponerla de invierno y así tiene que ser. Arrascándote un poco y tomándote algo en una terracilla. Hace mucho calor, la verdad, para los años casi octubre ya. Y el sector primario de la comunidad compite por no quedarse atrás. Conseguir explotaciones renovables se convierte con la subida de costes en misión casi imposible, aunque hay quien lo consigue. Diversificar los cultivos y mejorar la genética de las semillas son herramientas con las que cuentan los agricultores. En esta parcela de tierra de campos, el almendro menos habitual en estas latitudes sustituye al cultivo por excelencia, al cereal. La genética ha avanzado mucho y plantamos variedades que florecen muy tardío para que las heladas, esa climatología adversa que tenemos, encaje más o menos con la época de floración. La innovación aplicada en este caso a la genética permite al sector agrario de la comunidad diversificar y esta apuesta por los frutos secos es cada vez más fuerte. En fincas como esta en seto hay ya unas 300 hectáreas plantadas en Castilla y León. En diferentes fincas de 5, 6, 10, las más grandes pueden haber 25, pero actualmente hay unas 300 y pico plantas en este formato de seto. En tres años con el desarrollo completo de la planta llegarán los primeros beneficios. Menos tendrá que esperar Sergio. Junto con la Universidad de Alicante estudian cómo mejorar su huerta. Tomates con más sabor y textura. Estudiando un tomate que era de mis bisabuelos con su auténtico sabor. Y pimientos que mejoren la rentabilidad de su negocio. Porque si no hay rentabilidad ya hoy en día no hay beneficio y no se podría sembrar. Invertir en nuevas tecnologías o en instalaciones de producción adaptadas completan esta apuesta por la innovación. El sector primario trabaja por no quedarse atrás. Anoche se entregaron los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. José María Mezquita, Julián Barrio, la Asociación Etnográfica Don Sancho, la Humanitaria de San Marcial y dos sosteneros de prestigio recibieron el reconocimiento como los más destacados de 2023. También se anunciaron inversiones por parte del presidente de la Junta para el polígono de Monfarrancinos. Queremos que ese proyecto sea una palanca de oportunidades, una palanca de transformación de Zamora que debe generar mayor actividad económica y de empleo en esta ciudad y también para la provincia entera. Es un gran proyecto para abrir un futuro de oportunidades en Zamora y en todo su entorno. Y una joven emprendedora ha evitado que la localidad soriana de Nobierca se quede sin tienda de alimentación. Ha vuelto tras una década trabajando en Sudamérica en proyectos de cooperación y ya está al frente de ese negocio. Sergio Recio. ¿Qué sería de Nobierca sin Paula? Esta joven emprendedora ha decidido volver a la provincia de Soria para abrir la única tienda de alimentación del municipio. Los vecinos tienen un lugar en el que hacer sus compras durante toda la semana. Tenía muchas ganas de vivir en un pueblo y decidí empezar por el mío. Y en esa apuesta por vivir en un pueblo, bueno, pues me topé con la posibilidad de llevar la tienda de Nobierca. Creo que lo complicado es dar el salto, ¿no? Dar el salto, es decir, una apuesta por cambiar de vida en este caso, porque venía de vivir en el extranjero. Es la única alimentación del pueblo, hay mucha gente mayor que no tiene coche, que no tiene posibilidad de moverse. Claro, que lo que queráis, lo que me digáis, yo lo busco. Tener la tienda abierta todos los días de la semana también permite que aquí las personas se encuentren, charlen, se cuenten cómo va todo, aquí nos ponemos al día. Nos viene fenomenal. Yo que estoy fuera y vengo los fines de semana, pues así no tienes que venir con cargada de compra ni nada. La tendera, muy bien, le damos un 10 también a la tendera. Que es muy amable, la verdad, y que es agradable y trata de complacernos a todas. Y el pan, no te olvides el pan. La tecnología lo ha cambiado todo, pero la esencia del periodismo continúa. Se cumplen 30 años de la graduación de los primeros periodistas en Castilla y León. Se graduaron en Salamanca y hoy han vuelto hasta allí. Mónica Murcieu. Sí, fueron los primeros estudiantes de ciencias de la información en Castilla y León. Era 1988 y la Pontificia ponía en marcha esos estudios hasta ese momento no reglados. Hoy, aquellos alumnos que 30 años después siguen en activo en medios de comunicación, de la comunidad y de otros puntos de España, han vuelto a este lugar donde se formaron como profesionales para que les vuelvan a imponer las becas, como ocurrió en 1993. Ha sido un acto cargado de emotividad y de reencuentros en el aula magna de la USA para quienes abrieron el camino a las promociones de periodistas que vinieron después y que han visto también desde las redacciones cómo ha evolucionado la profesión en tres décadas. Algunos no nos veíamos desde hace 30 años, entonces fui a recordar un montón de vida. Ha cambiado mucho de lo que nosotros imaginábamos hace 30 años cuando empezábamos al desempeño ahora de la profesión. Compañeros que vienen desplazados de toda España y muchos otros que se han quedado con ganas de poder participar en el evento, en el encuentro. La gente joven se adapta más a las técnicas y quizá nosotros le poníamos demasiada pasión y no sé, para mí es la profesión que seguiría eligiendo. Dos personas heridas, una por hasta de toro y otra con fuertes contusiones en el encierro de Cuellar por las fiestas de San Miguel. Ambas han necesitado atención sanitaria y fueron trasladadas hasta el hospital. Y en las calles de León ya viven sus fiestas patronales y en bares y restaurantes hay algo que no puede faltar, la mítica morcilla. Por eso sepan que pueden aprovechar y hacer una ruta para probarla y también conocerla mejor. Elena Rodríguez. Esto es morcilla leonesa, es un embutido que se consume fuera de la tripa. De la manera más tradicional sería así, para comer con el tenedor o lo que es más habitual, con pan. Pero en torno a San Froilán se organiza la ruta de la morcilla en la que 20 establecimientos hacen sus propuestas como estos bastones de morcilla sobre compota de manzana. También hay otras propuestas innovadoras que hacen con morcilla, por ejemplo, guiozas o gofres. Diferentes maneras de consumir esta estrella de la gastronomía leonesa. Un plato con una tradición milenaria porque viene desde la antigua Grecia. La morcilla de León se hace con dos ingredientes básicos, sangre de cerdo y cebolla. Lo que le hace diferente a otro tipo de morcillas es que al no llevar ningún aglutinante como el arroz o la miga de pan, entonces eso hace la consistencia que tiene, que es como untable, como un tipo de, más o menos, digamos, como un pate. No se consume como un embutido, sino fuera de la tripa, untada, por ejemplo, en una buena rebanada de pan de hogaza. Es rica, porque además es muy diferente al resto. En León la morcilla es una de las tapas estrella todo el año, pero ahora en Sanfroilán la ruta de la morcilla hace 20 propuestas de otros tantos establecimientos como estos bastones. De morcilla con pasta filo que horneamos al momento y lo acompañamos de una compota de manzana en la base, para probarlo primero solo y luego ya acompañarlo con la compota. O esta innovadora tarta de galletas leonesa. Con galleta salada, una base, luego otra base de morcilla, otra base de galletas y una confitura de manzana y rematamos con un plaliné de avellanas. De una manera o de otra, este tesoro de la gastronomía leonesa es una de las tapas, que por cierto en León son gratuitas, más habituales. Muy rica. Que solo se llama morcilla, no hay otra. Y si se han quedado con la boca abierta, hasta el 15 de octubre pueden degustar las 20 maneras de comer morcilla leonesa en esta ruta. Y en Villafranca del Bierzo esta mañana han celebrado que el monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada se va a incluir como bien de interés cultural. Los trámites han comenzado, pero ¿cuándo se va a producir oficialmente esa declaración, Olalla Rueda? Pues aún no se sabe cuándo llegará esa resolución definitiva, aunque se espera que llegue antes de finalizar el año y en categoría de monumento. El monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada, hoy habitado por monjas clarisas, fue fundado en 1604 sobre un antiguo hospital de peregrinos. Además de su valor arquitectónico, en su interior alberga numerosos bienes muebles de principios del siglo XVII, como una extensa colección de obras italianas y flamencas o el sepulcro en mármol del V Marqués de Villafranca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!